Interpol es la mayor organización de policía internacional. Su sede central está en Lyon, Francia, y su función es ayudar a los policías a luchar contra el crimen a través de las fronteras. Fue creada en 1923 con el nombre de la Comisión Internacional de Policía Criminal y en 1956 se convirtió en Interpol. La organización vincula a los policías de los 190 países miembros. Tiene oficinas regionales y representantes en la ONU y la Unión Europea. Cada miembro aporta al presupuesto de las operaciones y dispone de una oficina nacional central que hace el vínculo con la organización. Interpol tiene herramientas específicas para sus misiones, basadas esencialmente en la lucha antiterrorista contra el crimen organizado, los crímenes contra el medio ambiente, la piratería marítima, el tráfico de seres humanos y la cibercriminalidad. Una red de comunicaciones ultra segura, una especie de internet privado que solo pueden usar los policías, permite realizar búsquedas en la Base Mundial de Datos de Interpol, comparar huellas o ADN. También tiene un sistema de alertas y de noticias usadas para activar la cooperación internacional y compartir información. Las noticias tienen colores diferentes en función de su naturaleza. Por ejemplo, las noticias amarillas se emiten para ayudar a localizar a personas desaparecidas y las rojas para atrapar a criminales o a los sospechosos más buscados.